Yeah, hey music, hey, hey DJ Kala, otro palo pa' la calle, otro palo por la cara. Te voy a hacer una revuelta, tengo una billy, me la voy a estar contigo, hey. Me lo atojan por mi vuelta, hoy tú tienes que amanecer conmigo. Y nos estamos en un bar, nos tomamos una billa, metimos en una chapa, hacer una tremenda fila. Te voy a hacer live, te voy a hacer tequila y después. Dime y na la lengua haciéndolo con gana con los como nenes marihuana pa' que el palo saque como la lana. Y amanece comiendo, noo, me tiene tremendo drama. Y que no quede chiquita la gama sin ninguno de los tiene la mente sana. Dime y na la lengua haciéndolo con gana con los como nenes marihuana pa' que el palo saque como la lana. Yeah, y amanece comiendo, no, me tenia un tremendo rama. Que no quede chiquita en la cama, si ninguno lo tiene la mente sana. Yeah. Yo no voy y flateo, yo estoy puesto. Vamos a andar de trama, vamos metiendo a gesto. La que a mí me llame por supuesto juego. No quiero que nadie me jode momento. De cuando yo te meto a tu merita, jálame pelo a ver, dame la gara. Con los pumbas de marihuana. Y sin ganos ricos estás a echar la gana. La lengua va haciéndolo con ganas. Con los pumbas de marihuana. Pa' que el palo saque como le lana. Y amanece comiendo, no, me tenia un tremendo rama. Que no quede chiquita en la cama, si ninguno lo tiene la mente sana. Hoy te voy a hacer una propuesta. Tengo una pila, me la voy a estar contigo. Hoy los gastos van por mi cuenta. Hoy tú tienes que amanecer conmigo. Y nos sentamos en un bar. Nos tomamos una pila. Me tengo en una chapa. Hacer una tremenda fila. Pa' hacer live. Yo a hacer tequila. Y después. Yeah, yeah, yeah. Pego despegado. Tú me entiendes. Tú sabes lo que te digo. Los herederos. Te ríe la bandera. Perroa con títico. Salió por dos vivos. Tanti, 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 tanti. Hoy te quedate pa' que te te. Hoy en que te gine la cají. Que te vire casi en ti. Y a la linda haciéndolo con ganas. Con los pulmones no hay marihuana. Pa' que el pueblo salga como le lana. Y amanece comiendo, no, me tenia un tremendo rama. Que no quede chiquita en la cama. Si ninguno se lo viene en la mente sana. Yeah, yeah, yeah. Sigue pensando que vengo inflando. Y después de ya no hay desplazo. Si seguimos tirando por arriba el brazo. Hasta ponizaje. Terminale con clavar. Siéntolo. Con ganas. Con los pulmones no hay marihuana. Pa' que el pueblo salga como le lana. Yeah, amanece comiendo, no, me tenia un tremendo rama. Que no quede chiquita en la cama. Si ninguno vengo tiene la mente sana. Yeah, 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 yeah. Yo es bucho. Polanita quiere que la guaje. Que rima con rima, rima con la rima. Que es imposible que yo falle. Porque yo tengo caja de escuela y rutina. Se miran los chamacos. Males saben a esta vaina. Males saben a esta vaina. Males saben a esta vaina. Amados... 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 Gracias.